¿Cuál fue el resultado de la semana pasada? Son grupos nuevos, profe nuevos, los chicos tienen que hacer una adaptación, entonces toda esta primera parte era de eso, de adaptación para los chicos, de empezar a conocer la idea en el grupo más grande, los míos ir fortaleciendo lo que son categoría U14-U16, donde por ahí físicamente, por los cambios del cuerpo normal de la etapa de crecimiento de los chicos, es muy notorio e incide muchísimo en la competencia, pero el saldo es positivo, seguimos trabajando con muchas ganas de cara a este segundo torneo que empieza ya el fin de semana que viene. Y en el caso del minibásquet también, tratando de sumar chicos, de abrir la disciplina a la ciudad, donde hemos salido a hacer diferentes tipos de actividades, hemos jugado todos los fines de semana, tanto de local como visitante, con todas las categorías, con el grupito más chiquito de escuelita, hemos participado de todos los encuentros regionales que nos ha tocado, así que muy contentos y bueno, siguiendo por ese camino de lo que queda del año. ¿Cómo se programa, cómo se planifica lo que es la segunda parte del año? No, no, como te decía, de la misma manera, nosotros, bueno, a diferencia de la primera parte que hicimos en una pretemporada, los grupos más grandes de formativas, en esta segunda etapa ya comenzamos, digamos, ya continuamos con el trabajo que venimos haciendo, físico durante la semana y técnico táctico, en este caso con Ariel, los grupos más grandes, y U16 y U14 conmigo, y el minibásquet lo mismo, tres veces por semana y los estímulos que ya veníamos trabajando. Hablar un poco de los, un poquito mayores, del U14 y U16, bueno, ¿cómo es la etapa esta en que ellos pueden estar, o tienen la posibilidad de estar ahí a un paso, de tener sus primeros partidos o su primer roce en primera división? Sí, 14 y U16 por ahí no todavía, sí, 18 y 21, en los cuales muchos chicos, ya varios de ambas categorías, ya están entrenando con la primera división, es un proceso que se da en la mayoría de los clubes, sobre todo con el reglamento en el cual varios de ellos tienen que formar parte del plantel de primera, pero que lo venimos haciendo durante hace muchos años ya, como te decía, varios de ellos, por lo menos seis, tenemos en el plantel de primera, así que obviamente entrenan por separado a su categoría, y en el caso de U14 y U16 son, digamos, ellos participan en el torneo en su categoría y por ahí, obviamente, los más grandecitos, siempre tratando de cuidar también un poco la salud de ellos, porque como te digo, son edades donde hay chicos muy altos, muy grandes, con cuerpo ya de adulto y otros que todavía tienen cuerpo de niño, entonces, en ese aspecto, como te decía, dejamos un poco de lado la competencia, tratamos de que el proceso de formación sirva, que no se desmotiven, por eso un poco el resultado lo dejamos de lado, ¿no es cierto?, nos enfocamos en motivarlo, en trabajar lo que necesiten, en que logren esa adaptación, porque sufren desde lo que es el mini básquet, el cambio de pelota, la altura del aro, entonces, es un cambio brusco y sobre todo para el cuerpo de ellos, que algunos tienen cuerpo de niño, es muy notorio, entonces, la idea nuestra es que ellos sigan motivados, se sigan enamorando del deporte, entiendan que por ahí, en esas edades, no es fácil entender esos cambios, ¿no es cierto?, y lo logran hacer de la mejor manera y después los fines de semana lo puedan disfrutar. Esta vinculación también de jugar los chicos contra los padres, bueno, también es una linda actividad y esto forma también un proceso de involucrar al papá, a la mamá, en lo que es la actividad que está desarrollando su hijo. Totalmente, o sea, el objetivo, así como hemos salido a la ciudad a sacar el deporte, a trabajar y aprovechar los espacios públicos internamente, nosotros tenemos diferentes actividades en las cuales tratamos de integrar y acercar a la familia, a que conozcan, vivan, vivencia, mejor dicho, de alguna manera lo que trabaja el chico durante toda la semana, ya sea puede ser con una práctica o en este caso hicimos un partido donde compartimos una jornada con la familia con categorías del minibásquet. IU14, la verdad que fue muy lindo, muy agradable, hemos disfrutado tanto familias como alumnos, así como te decía, son objetivos que tenemos dentro de la disciplina internos y que lo proponemos y hacemos para que sea, repetimos, para compartir con la familia y como también para que ellos sientan, vivencien lo que es jugar un partido de básquet, porque ahí, viste, y sucede en todos los deportes, una cosa es lo que vemos de afuera y otra cosa es vivirlo en carne propia de al lado de adentro. Y más el básquet que no es un deporte sencillo, que es un deporte muy rápido y que es el cual los fundamentos son muy importantes. Entonces, un poquito también con ese objetivo, de que ellos vean lo que sienten los chicos durante todos los fines de semana.